El Belén de Tiri City, en la localidad alicantina de Alcoy, ha iniciado el largo camino para que la Navidad alcoyana sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El Pesebre, que estos días puede contemplarse en Alcoy, no sólo es una muestra del teatro de marionetas de pie y varilla, sino también un ejemplo de tradición histórica y fusión costumbrista. El Belén, uno de los nacimientos más singulares del mundo, es una de las escasas representaciones del denominado Teatro de Varillas. Los personajes son títeres montados sobre varillas verticales, que media docena de actores mueven bajo la base del suelo del Belén y dentro de unas guías. Se trata de una técnica teatral casi desaparecida, que el Ayuntamiento de Alcoy pretende convertir en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El actor principal es un hostelero gruñón, que se niega a dar refugio a María y José, ante el inminente alumbramiento del niño dios. Su nombre, Tiri City, le fue dado por el sonido que el paso de las varillas produce en la lengüeta metálica, que utiliza el actor que le da voz a la hora de pronunciar el nombre de la esposa de este personaje, Tereseta.